Cuando escucho a los diputados oficialistas ya decir que no hay supervigilancia sobre los hechos o que estos son hechos nuevos, da cuenta de que la denuncia que hemos conocido hoy día en la mañana, donde se dice que hay un sobrepago que equivale a 3.500 millones de pesos, por lo tanto sería por 30 raciones el equivalente a pagar por un snack, un jugo y una fruta, 110 millones de pesos. Obviamente es de tal envergadura, o sea, es tan impactante para el que lo escucha que el oficialismo lo único que le queda es decir, sí, pero esto es un hecho nuevo. A ver, querido chileno y chilena, acá estamos en presencia de algo tremendamente grave. Lo que ha venido aquí a traer a colación el exdirector de Junaed, desde su experiencia, desde su expertise, es que aquí estamos en presencia de una modificación discrecional, pongámosle discrecional, a fines del año pasado de los contratos que se tienen con los prestadores de alimentación. A partir de eso se pasa de un 40 a un 60% de pago fijo. Y ese diferencial se traduce en un sobrepago de, insisto en la cifra, 3.500 millones de pesos por el equivalente a la entrega de 30 raciones, es decir, cada ración de snack, jugo y fruta por 110 millones de pesos. Y eso ya sería tremendamente grave. Pero lo que además menciona acá el exdirector es que para el año 2023 hubo un incremento de presupuesto. Uno diría, pero ¿cómo? Si se están entregando tan pocas raciones y se está pagando ese nivel de recursos, lo que correspondía era bajar. Pero no. Aquí, curiosamente, se toma la decisión contraria. Obviamente estos hechos nos impactan. Yo le hago un llamado a los diputados oficialistas a no asumir defensas corporativas, a no quedarse en Leguleyá y intentar sacarse los pillos por la vida de Leguleyá, sino que darse cuenta de lo que está en juego. Estamos hablando de 3.500 millones de pesos.